¡Qué bonito, qué bonito, qué bonito! ¡Eso, eso, eso, eso! ¡Qué bonito, qué bonito, qué bonito, qué bonito! Y estamos de fiesta en esta bonita noche Celebrando la confirmación De la amiga Jeff Salen Zárate Ortiz Y del amiguito Aldair Agrippito Zárate Ortiz compara Saludamos con mucho cariño A los padrinos de estos jovencitos Al señor Javier Hernández Pérez Y su respetable esposa La señora Esperanza Martínez Ríos Que vienen directamente Es de Chivalhuacán, Estado de México Con este bonito tevita también Saludamos al papá de los festejados Al señor Delpino Miguel Zárate Feria El radica En Indiana Estados Unidos Comparante Y a la ramada de los festejados La señora Esperanza Martínez Ríos Perdón A la señora Erika Ortiz Hernández Con este bonito tevita también saludamos A toda la famita familia Que nos acompaña desde San Pedro de Lluví Desde Cabeza del Río San Cristóbal de Montefé Ahí desde En Indiana Y a la señora Erika Ortiz Hernández De Cabeza del Río A la señora Erika Ortiz Hernández